Vamos a revisar noticias de nuestro país, del plano político. El candidato presidencial Alejandro Guillér presentó su programa en un evento marcado por el apoyo de los seis partidos que lo respaldan. Además de dar a conocer sus ejes estratégicos, el periodista dijo que no retrocederá un metro en los procesos de reforma impulsados por la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a conversar sobre este tema, todo lo que está pasando con este escenario presidencial. Estamos ya con el senador del Partido Pola Democracia, Guido Girardi. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy bien, gracias. Escuchábamos ayer a Alejandro Guillér hablar de la necesidad de la unidad de la centroizquierda. Dijo, en la unidad está nuestra fortaleza, juntos somos mayoría. Me gustaría saber si esas palabras iban dirigidas a la democracia cristiana o a la candidatura de Carolina Goiz. ¿Se hacía un guiño a lo que ha pasado justamente con esa candidatura? O sea, yo pienso que nosotros tenemos un desafío, que es ofrecer gobernabilidad a Chile. La sociedad chilena es cada vez más compleja, cada vez más diversa. Y mi opinión, por lo menos, es que ya la nueva mayoría era insuficiente, desde el punto de vista de su capacidad de articular la diversidad, de ofrecer gobernabilidad, a pesar de que era la coalición más amplia que ha tenido el Chile reciente. Era impensable ante una coalición que fuera del Partido Comunista hasta la democracia cristiana. A eso le faltó ciudadanía. Yo pienso que había que tener más nueva mayoría, no menos. Más inclusión, no menos. Más diversidad, no menos. Más democracia, no menos. Pero aquí hubo una decisión, que yo no voy a juzgar, porque la respeto a la democracia cristiana, de poner término, por lo menos hacia el futuro, a la nueva mayoría tal y como la entendíamos, de no ir a primaria, de no someterse a un debate ciudadano, de no someterse el mundo político a una ratificación, una convalidación de la ciudadanía, y quedó lo que yo llamo una nueva mayoría progresista. A pesar de todo eso, yo digo, esta nueva mayoría progresista, que tiene cuatro partidos y un mundo independiente de ciudadanos progresistas, es el arco más amplio de diversidad política que hay en Chile. Y que creo que es quien mejor, a pesar de todo, puede ofrecer gobernabilidad. Yo pienso que es muy difícil, que por muy valioso que sea la historia y la biografía de la democracia cristiana, tal vez a mediados del siglo XX, en 1960, se podía ofrecer gobernabilidad desde un solo partido. Yo creo que hoy día, ningún partido solo, ni lo podría hacer el Partido Socialista, ni el PP, ni el Partido Comunista, ni la DC, pueden garantizar gobernabilidad. Ahora, senador, para ofrecer esa gobernabilidad, antes hay que ganar la elección. ¿A usted le parece que es posible ganar una elección con una alianza de centro izquierda donde no esté la democracia cristiana? Bueno, nosotros no tomamos esa decisión. ¿Pero usted cree que es factible? Bueno, fuimos notificados de esa decisión y que respetamos, yo no la comparto. Creo que hubo un error estratégico, la democracia cristiana, pensar que solos, pensar que sin ciudadanía, pensar que sin primaria, ellos pueden tener legitimidad para gobernar Chile solos. Creo que los chilenos no están en eso. Y creo que eso, acá vamos a ver lo que pasa en Francia. Los partidos políticos tradicionales se pulverizan. Entonces, creo que hay que hacer una nueva reflexión, el mundo cambió, ya no es la sociedad vertical, ordenada, lineal del siglo XX, es una sociedad en red y la política es analógica, no dialoga. Entonces, lo que yo sí creo es que Alejandro Guillé tiene el desafío de, ojalá, vencer la primera vuelta, pasar a la segunda vuelta, y yo creo que la gran mayoría de los chilenos progresistas, incluso aquellos que están dentro de la democracia cristiana, o se sienten identificados por la democracia cristiana, yo creo que mayoritariamente van a votar por Alejandro Guillé. Creo que también los chilenos y las chilenas progresistas que se sienten hoy identificados con el Frente Amplio. Creo que en la segunda vuelta Guillé va a ser la mejor opción. Ahora, ese punto es interesante, senador, y le quería preguntar, usted habla de esta alianza de progresistas sin la democracia cristiana, ¿se izquierdizó esta coalición? Porque acaba de la senadora Carolina Coitz, candidata de la ADC, acusar a la coalición de izquierdizarse, y dijo, Alejandro Guillé se izquierdiza, y entiendo eso es muy legítimo, no es casual que su vocera sea una chica comunista. Esas fueron declaraciones que dio hace algunos momentos en Radio Cooperativa. Yo pienso que esta dimensión, esta división de la geografía política, de izquierda, centro y derecha, corresponde a un mundo que ya no existe propiamente tal. Las ideologías marxistas versus un capitalismo, donde se necesitaba que existiera un centro que era como la bisagra entre dos mundos que no dialogaban, es tiempo de la guerra fría. Yo pienso que hoy día se agregan otras capas que son más bien una visión progresista versus una visión conservadora. ¿Te parece entonces retrógrada esa declaración? Es que yo no entiendo mucho lo que es ser de centro hoy día. ¿Qué es ser de centro? Culturalmente hoy día. ¿Qué es ser de centro en materia del aborto, en materia de la ciencia? ¿Qué es ser de centro en materia de la descentralización? ¿Qué es ser de centro...? Yo creo que lo que nosotros tenemos que ofrecer con Alejandro Guillé es más gobernabilidad, pero una gobernabilidad inclusiva, una gobernabilidad que se haga cargo de los desafíos de esta sociedad nueva, una gobernabilidad que avance y profundice cambios, que le agregue una segunda mirada a estos cambios. Alejandro decía, por ejemplo, yo voy ni un paso atrás, ni un paso atrás evidentemente en materia de la educación, del derecho a la educación, ni un paso atrás en materia del término del sistema binominal, ni un paso atrás en términos de que los trabajadores tengan más derechos, ni un paso atrás en que Chile sea un país más equitativo, con más igualdad, que es un país tremendamente desigual todavía. Pero agregarle la visión del siglo XXI, es decir, hicimos la reforma educacional, avanzamos en materia de gratuidad y de fil de grupo y sin fin de la selección, pero ahora hay que decir qué tipo de educación necesita Chile para el siglo XXI. El 20 o 25% de niños en algunas escuelas están medicados con Ritalin. Yo me pregunto, ¿quién está enfermo? ¿El sistema educacional que es obsoleto, arcaico, anacrónico o estos niños? Este sistema de educación está matando el potencial del siglo XXI, que es la creatividad, la innovación, la capacidad de imaginar. ¿Y esa mirada, senador, que se tiene desde el comando de Alejandro Guillé es más cercana a la mirada del Frente Amplio o de Carolina VIII? Lo que pasa es que yo, por eso te digo, yo pienso que aquí Alejandro no se ha ni izquierdizado ni derechizado. Yo pienso que hay que hacer una nueva reflexión, un nuevo eje de reflexión. Yo entiendo más la sociedad, mi diferencia más bien con el mundo de la derecha, son con el mundo conservador de la derecha. Ese mundo conservador que no cree en los derechos de las personas, que si una mujer está embarazada, ya pierde su derecho de persona a poder decidir, por ejemplo, si interrumpen su embarazo, incluso si es que fue violada, ellos la quieren condenar a cárcel y no le permiten decidir. O, por ejemplo, los conservadores se sienten dueños de la verdad, sienten que tienen la supremacía moral y sienten que hay diferencias de seres humanos, unos seres humanos superiores y otros inferiores. Entonces, si los heterosexuales se pueden casar, yo digo, entonces los homosexuales serán personas de tercera categoría que no tienen los mismos derechos que los heterosexuales y entonces no se pueden casar. Por eso le hago la pregunta si es que esa posición está más cercana a la posición que vemos en los precandidatos del Frente Amplio, como Beatriz Sánchez, Alberto Mayor, o la posición que hay en la candidatura de Carolina Goit. ¿Quién es finalmente más competencia para Alejandro Guillén? Yo creo que lo que hay es una cierta transversalidad cultural hoy día donde las visiones progresistas, que quieren más justicia, que quieren más libertad, que quieren más derechos para las personas, que quieren que todas las personas tengan los mismos derechos independientemente si son ricos, pobres, si son migrantes, si son mapuches, si son gay, si tienen una opción de género distinta. ¿Por qué le vamos a pedir a una persona que tal vez nace hombre, pero de chiquitito se siente mujer? Que si él quiere cambiar su sexo y su nombre, ¿por qué le vamos a pedir exámenes médicos? A mí cuando yo me casé nadie me pidió un examen psiquiátrico. ¿Por qué se los vamos a pedir a ellos? Claro, eso es parte de lo programático. Yo le pregunto desde lo político. No, yo creo que hay una transversalidad. Yo tengo mucha sintonía con mucha gente de la demuestra cristiana que considero que tiene una visión muy progresista. A veces podemos tener diferencias en temas valóricos. Y evidentemente con el mundo del Frente Amplio yo creo que tiene una comunidad también muy importante de visiones. Mi diferencia con el Frente Amplio es que yo digo, como un movimiento nuevo, emergente, yo creo que a veces son muy asociados a lo que yo llamo la cultura Twitter, que saben muy bien lo que no les gusta, saben muy bien aquellas cosas que a los chilenos no les parecen, pero creo que todavía, a pesar de ser un movimiento interesante, no tienen una capacidad reflexiva, porque son más bien reactivos, de proponer soluciones a eso que no les gusta. Y a mí me parece que hay un tema... ¿Les faltan propuestas a los candidatos del Frente Amplio? Yo creo que tienen propuestas que a mí me parecen que en algún caso son interesantes, pero yo en general veo culturalmente que es un movimiento más reactivo, que reflexivo, que enumera y es capaz de denunciar claramente aquello que no gusta, pero yo no sé si tienen la capacidad de ofrecer gobernabilidad para resolver esos problemas. Además, creo que el Frente Amplio, y ahí por eso te digo, esto de ser más izquierdo, más derecha, de repente yo lo veo demasiado estatista. O sea, todo se resuelve con el Estado. Y yo que soy bien estatista, creo que el siglo XXI requiere más sociedad que Estado. O sea, Estado potente, pero más sociedad. Porque la innovación, la creatividad, el emprendimiento en el siglo XXI no va a venir solo del Estado, va a venir de la sociedad, así en el mundo. Si tú ves Wikipedia, no es del Estado. Si tú ves la emergencia de Facebook, de Google, de todas estas... No nacieron del Estado, nacieron de emprendimiento ciudadano. Y creo que el siglo XXI es más sociedad que Estado, y es mucho más sociedad que mercado, porque lo que es lo que ofrece Piñera, una gobernabilidad, pero la gobernabilidad Piñera es una gobernabilidad donde el mercado nos manda, donde el mercado decide por nosotros, donde el mercado, incluso se habla del mercado como si fuera una persona. Está contento, está triste, el mercado está activo, está pasivo. O sea, yo creo que, por eso que a mí me parece que Alejandro Guillén que tiene que ofrecer gobernabilidad, y además es el que tiene que ofrecer pasar... Yo creo que Chile vive un anacronismo. Sus instituciones políticas, sus instituciones parlamentares, sus instituciones de educación, sus instituciones de universidad, economía, social, cultural, son anacrónicas, son siglo XX. Yo creo que él tiene que ofrecer pasar al siglo XXI. Yo le citaba algunas declaraciones que dio esta mañana Carolina Goiz. No es primera vez que hay cuestionamientos desde la candidatura de Carolina Goiz, Alejandro Guillén, y también al contrario. ¿Cuánto podría desgastar eso la candidatura de Alejandro Guillén, considerando que no hay primaria, que no está toda la plataforma que van a tener Chile Vamos y el Frente Amplio para mostrar estas propuestas, y que en esta competencia podría haber daños, ¿no?, entre los candidatos. No, pero mira, yo creo que hay que tener coherencia. Cuando la de la Cuerza Cristiana dice que pidamos debates, le dimos debates, yo digo, bueno, pero qué extraño, si ellos no quisieron ir a primaria. La primaria era un momento de debate, era un momento donde institucionalmente, legalmente, tenía franja, había debate, y ellos no quisieron ir a la primaria. Negaron la posibilidad del mundo progresista, al de ellos y al nuestro, de ir a primaria, de que existieran debates. Entonces hoy día ellos ponen el tema, centran el tema en los debates, si ellos no quisieron que existiera primaria. Nosotros queríamos, y le pedimos hasta el final a Carolina Goch que fuera a la primaria. Ahora eso no es que ahora pueda haber efectivamente un debate. Sí, puede haber, pero yo no creo que entonces haya coherencia, haya consistencia de poner de manera tan relevante el tema de los debates cuando ellos no quisieron ir a primaria. ¿Y la primaria qué hubiera permitido? Que hubiéramos tenido debates, hubiéramos tenido una participación ciudadana, hubiéramos podido tener campañas legales, con todo lo que eso significa, incluso con una franja electoral donde Alejandro y Carolina hubieran podido expresar su opinión. Yo creo que eso le hubiera servido hasta a este mundo progresista. Porque creo yo que finalmente la democracia cristiana representa una visión más conservadora que es nuestra frontera hacia el mundo conservador y que creo que ayuda a construir una coalición diversa. Entonces a mí me parece que en ese sentido hubo un error estratégico de la democracia cristiana al no ir a primaria y al impedir que institucionalmente y formalmente existieran debates. Y en segundo lugar, yo lo que insisto, la democracia cristiana de ninguna manera, y yo quiero ser muy claro, de ninguna manera, y creo que sería un error que alguien lo planteara, de que aquí hay una posición nuestra de la campaña que llegue, Carolina Goy debiera renunciar a su candidatura. Es una responsabilidad totalmente de ello, ellos tendrán que evaluar, y a mí me parece que tendrá que haber una disputa electoral con lealtad, con amistad, entendiendo que aquí se están jugando visiones de sociedad, proyecto país, pero de ninguna manera puede haber ninguna intervención de nuestro mundo, de nuestra nueva mayoría progresista, para hacer cualquier tipo de acción que en definitiva pudiera estar dirigida a que Carolina Goy no llegara a noviembre. Si ellos deciden llegar a noviembre es su decisión, y si ellos deciden no llegar a noviembre, también es su decisión. Pero entendiendo eso, que es una decisión de la democracia cristiana, ¿usted cree que hay espacio para que efectivamente haya un cambio de esas características, que Carolina Goy baje su candidatura antes de la primera vuelta? A mí me parece que ella debería llegar a noviembre, y creo que tomar una decisión, tenemos que hacernos cargo, tenemos que convivir con eso, y tenemos que construir acuerdos, porque creo que se están jugando proyectos de país. Cuando nosotros tomamos la decisión de apoyar a Ricardo Lagos, como Partido por la Democracia, lo hicimos porque pensábamos que a Chile le falta un debate de ideas, de contenidos interesantes. Yo diría que las campañas generales son muy planas, no hay grandes ideas innovadoras, no hay visiones de futuros como si estuviéramos hablando del siglo XX, y todavía no entendiéramos que estamos en el siglo XXI. ¿Y cuánto influyen ahí los resultados de las encuestas? Bueno, por eso te digo, nosotros tomamos la decisión de apoyar a Ricardo Lagos cuando Ricardo Lagos marcaba cinco puntos en la encuesta. Y lo hicimos con la convicción de que Ricardo Lagos podía ser un gran portavoz de un debate e instalar un debate ciudadano. Nosotros no estábamos con una calculadora en las manos a la apoyar a Ricardo Lagos, y lo hicimos sinceramente, honestamente, y estábamos disponibles a ir a la primaria. ¿Y ese fue un error del Partido Socialista? Yo creo que yo no le he hecho la culpa a los demás. Ricardo Lagos era candidato al Partido por la Democracia, y tenía respaldo suficiente para ir a la primaria. Finalmente, yo respeto, Ricardo Lagos tomó la decisión de no ir a la primaria, creo que hubiera sido mejor que hubiera ido, creo que estaríamos en otro escenario, se hubiera ido. Pero lo que te quiero decir es que nosotros como Partido por la Democracia no hemos jugado sistemáticamente por un debate progresista respecto al futuro, no respecto al pasado, no de programa de gobierno, de proyecto país, ¿qué quiere decir proyecto país? Si Chile, por ejemplo, tiene el deserto más irradiado del planeta, ¿por qué no asumimos de manera tan versal que podemos ser la potencia mundial de la energía solar del futuro? Y ser como el Golfo Pérsico, pero ya no el petróleo, sino la energía solar. Además, viene un mundo, se termina la era carbónica porque viene el cambio climático, todos los autos van a ser eléctricos, y Chile es el país que tiene más litio, ¿por qué no somos la primera potencia mundial en generación de baterías? Solo en los próximos años se van a hacer 40 millones de autos eléctricos. Cada auto eléctrico necesita 80 kilos de cobre, más que los autos tradicionales, que en San 20. Eso significa que Chile es el único país del mundo que puede producir cobre limpio, porque podría ser cobre con fundiciones solares, usar la energía solar y no los combustibles fósiles para su fundición y para todos sus procesos. Chile es el único país del mundo que tiene litio, que puede hacer cobre limpio, que puede instalarse en el futuro, o hoy día se está hablando de la exploración del universo. Stephen Hawking, ese científico, tal vez uno de los más relevantes, dice que tenemos que salir de la Tierra en 10 años más. Tanto la observación del universo para descubrir el planeta habitable, tanto como de dónde se van a impulsar las futuras naves que se van a impulsar a través de rayos láser. Chile es el país que tiene las mejores condiciones. ¿Pero esas ideas están llegando a la ciudadanía o usted siente que esas propuestas están realmente siendo recibidas por la ciudadanía o que el debate político finalmente no ha permitido ingresar a ese debate de ideas que usted menciona? Yo pienso que el desafío de Alejandro Guille es instalar este debate de ideas. Es decir, hicimos una reforma laboral. Muy bien. Le dimos más derecho a los trabajadores. Muy bien. Establecimos titularidad sindical. Me parece adecuado. Pero, ¿cuál es el problema que tiene el siglo XXI que la robótica, que la inteligencia artificial va a transformar totalmente el mercado laboral? Si tú vas a Sodomiac, abajo en un center, ya los cajeros empiezan a ser sin personas. Los autos van a ser tripulados en forma automática. Los aviones no van a tener piloto. Los guardias de seguridad van a ser sistemas robóticos. Ya tú ves cómo muchos trabajos han dejado de existir. Son plataformas. Uber es capaz de articular todos los taxis y no hay personas. Es una plataforma. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a enfrentar esta sociedad nueva donde la robótica, donde la inteligencia artificial, va a eliminar el 40% de los empleos en los 20, 30 próximos años? Van a haber empleos nuevos. ¿Qué está haciendo Chile? ¿Dónde tiene que apostar? ¿Cuáles son nuestros nichos? Entonces, esos debates a mí me parecen tan relevantes. Eso no quiere decir que no hay que hacer la reforma laboral. Por eso que Alejandro Guille dice, ni un paso atrás. Pero ahora, muchos pasos adelante, pero en el Código Siglo XXI. Te das cuenta, Chile, por ejemplo, exporta harina pescado. Es votar el recurso. Podríamos sacar de la harina pescado los alimentos más importantes del futuro que se llaman EPA y Omega 3. Si tú le das Omega 3 a los niños en su primer trimestre de embarazo, aumentan su desarrollo neuronal. Son los alimentos del futuro, desde el punto de vista del valor y desde el punto de vista de que permiten una redistribución del ingreso mucho mayor porque necesitan técnicos, bioquímicos. Entonces, ese mundo es el mundo al que tiene que apostar Chile. Pero para eso tenemos 0,38% de nuestro presupuesto dedicado a la ciencia, una vergüenza, una visión miserable, de poca ambición, de poca visión, donde ninguna de estas oportunidades las vamos a poder conquistar. ¿Qué tiene que hacer Alejandro poner este tema como centro? Claro, hay que ganar la elección. Y para eso me gustaría preguntarle, usted decía, nosotros no estamos con la calculadora, pero sí, siempre hay interés respecto a los resultados de las encuestas. ¿Usted cree en las encuestas o cree que efectivamente hay cierto tipo de manipulación? Conversaba con Alejandro Guías algunos días que decía que se estaba utilizando las encuestas para generar ciertos temas en la opinión pública, instalar ciertos escenarios que no son necesariamente como se están mostrando. O sea, yo pienso que la política se privatizó y la gente consume la política como consume todas las cosas. Hoy día ya no son la iglesia, no es la ideología lo que gobierna los seres humanos o el consumo. Las cosas comunican de los afectos, el sentido, cuando tú quieres a alguien regala algo, si pierdes el celular es como perder a un familiar. Hoy día las cosas tienen un valor superior, yo diría son el principal consolador emocional y afectivo y lamentablemente la política entra en un espiral y finalmente se transforma en un objeto de consumo. Y a mí me parece que eso es el plus ultra del neoliberalismo. Además, el neoliberalismo nos hace sentir a todos libres entregando nuestros datos todos los días, estamos todos 24-7 poniendo nuestros datos, nuestra reputación y no nos damos cuenta que le estamos regalando a las grandes plataformas el oro del futuro. Y ellos están usando este concepto de libertad en función de un negocio para ellos, tú eres o somos hipertransparentes en nuestros datos, tú sabes dónde están tus datos, qué nubes, cómo se están usando, qué están haciendo con ellos, qué riqueza están generando, están generando algoritmos, están trabajando con esos datos tuyos y nuestros y de todos en inteligencia artificial. Pero por eso mismo se lo pregunto, ¿usted cree efectivamente en esos resultados que hemos ido conociendo en la respuesta donde Alejandro Guilla parece estancado desde hace varios meses en los resultados? Bueno, yo creo que las encuestas uno no debería decir que no sirven de nada, son una foto, esas fotos son muy dinámicas y yo creo que Alejandro Guilla tiene un inmenso potencial en la medida que los chilenos salgan de la necesidad de novedad, yo creo que el Frente Amplio hoy día todavía representa como la búsqueda de novedad y cuando ya vayamos avanzando creo que la gente va a tener que evaluar qué Chile quiere vivir, qué tipo de gobernabilidad quiere, quiere que de verdad se produzcan los cambios, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere resolver los problemas de salud, quiere resolver los problemas de delincuencia, quiere resolver los problemas de educación, o sea, va a llegar un momento de una tensión que la novedad ya no va a ser suficiente y yo creo que ahí Alejandro tiene una gran oportunidad, yo veo esto como cuando en enero y febrero yo escuchaba los programas y se decía el PP no se va a inscribir, el PP no se va a inscribir, salían incluso editoriales que el PP no se va a inscribir, nosotros llegamos a marzo y en marzo decidimos poner nuestra organización al servicio de una causa y en un mes juntamos 40.000 firmas, más del doble de las que necesitamos, yo creo que aquí va a pasar lo mismo, una vez de que esté claro un proyecto de futuro, de sentido, de que se resuelvan aspectos muy centrales, por ejemplo, hay una demanda, yo acabo de venir en el hospital de Ariarán, la lista de espera, la falta de especialistas, todos esos temas los tenemos que resolver, tenemos que tener médicos especialistas básicos, pediatras, internistas, ginecólogos, psiquiatras, los consultorios, cuando se comienza a vilumbrar y a diluciar este programa y yo creo que el Partido Socialista, el PP, el PR y el PC pongan su organización al servicio de este proyecto más todo el mundo independiente, yo creo que Alejandro tiene una oportunidad, pero no es una oportunidad regalada, hay que trabajar por ella, hay que visitar a los vecinos, hay que convencer a las personas y hay que decirle, mire, yo no tengo ningún prejuicio contra la existencia de una derecha y que bueno que existe una derecha democrática, tampoco me gusta la descalificación y la judicialización de la política, mi diferencia con Piñera no es porque es un multimillonario rico, no, mi diferencia con Piñera, a quien es una persona que yo respeto porque fue presidente de la República y es un patrimonio de todo, es que lo que ellos ofrecen es que el centro de gravedad de la sociedad, quien decide por todos nosotros el mercado y no los ciudadanos, y por otro lado tenemos al Frente Amplio que es un movimiento nuevo, interesante, pero todavía muy reactivo, le falta ser más reflexivo de mi punto de vista, muy Twitter en el sentido de decir lo que no le gusta, pero también me parece que hay una visión demasiado estatista y lo dice una persona que de salud es estatista, pero yo creo que no todo Estado, nosotros más sociedad que Estado y más sociedad que mercado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Hora, que esté muy bien Senador. Muchas gracias. Gracias.